Rusia reivindicó este martes que destruyó cinco casas ucranianas de diseño soviético en un bombardeo contra una base aérea. El ataque supone un golpe para las fuerzas de Kiev que están a la espera de aviones de combate occidentales F-16. El Ministerio de Defensa ruso informó que bombardeó con misiles Iskandar-M una base cerca de la ciudad de Myrgorod, a unos 150 kilómetros de la frontera. Según el comunicado difundido en Telegram y acompañado de imágenes, cinco casas SU-27 operativos fueron destruidos y dos que estaban en reparación fueron dañados. Las autoridades ucranianas no comentaron el reporte. Ucrania espera que la entrega prevista de aviones F-16 le permita protegerse mejor de los bombardeos rusos y ha abogado desde el principio del conflicto en febrero de 2022 para obtenerlos. Varios países de la OTAN prometieron entregarle casas F-16 y llevan meses entrenando a los pilotos ucranianos. Rusia ha prometido que estos aviones serán destruidos. Rusia ha prometido que la entrega prevista de aviones F-16 le permita protegerse mejor de los bombardeos. Rusia ha prometido que la entrega prevista mejor de los bombardeos. Rusia ha prometido que la entrega prevista mejor de los bombardeos. Rusia ha prometido que la entrega prevista mejor de los bombardeos. Rusia ha prometido que la entrega prevista mejor de los bombardeos.